Hola, estáis en laescolademusica.net, curso de guitarra para principiantes. En este vídeo aprenderemos una variación del rasgueo. Habíamos visto el rasgueo con el pulgar, que era sencillamente deslizar el dedo suavemente, para el acorde Mi menor, para el acorde La7, que también vimos. Para este acorde empezamos a tocar en la quinta cuerda. El acorde Mi mayor volvemos a tocar seis cuerdas, como veis, desde la sexta cuerda. El acorde La menor rasgueamos desde la quinta. Vamos a hacer una pequeña variación, que va a consistir en que rasgueamos el pulgar, igual un poquito más deprisa, así como más rápido, aunque sigue siendo suave. Y luego, con el dedo medio, golpeamos las cuerdas, no todas, tal vez más las más agudas. Pulgar, pulgar, y con el dedo medio. De esta forma, conseguimos dos sonidos diferentes. Yo tengo las uñas largas, pero no hace falta que tengáis las uñas largas, se puede hacer con las uñas cortas también. En la7, pulgar, medio. Para el Mi mayor sonaría así. Para el La menor, practicad este ejercicio con las cuerdas al aire, sin poner ningún dedo, ninguna cuerda. Por ejemplo, así. Así. Primero despacito. Y cuando conseguimos más velocidad, más seguridad, lo vamos a hacer más depresa. Bien. También una opción es, en vez de usar el dedo medio nada más, darle con varios dedos al mismo tiempo, como golpeando un poco las cuerdas. Sonaría así. Las dos posibilidades son buenas. A mí me gusta la del dedo medio. Porque luego lo combinaremos con otros dedos. De esta manera, combinando los acordes que conocemos con este ritmo, ya tenemos... Ya podemos empezar a tocar algunas canciones. Bien. Espero que estéis muy animados. Yo sí que lo estoy. Así que nos vemos para el próximo vídeo. Okay. ¡Oh Dios! Bye. clear y Gracias por ver el video.